Ana Prada, por el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, viernes 29 a partir de las 17 horas, marcha por las calles de Morón, desde la Plaza San Martín, Belgrano y Buen Viaje, cierre musical, con Chiquita López, hija de Sayon, y Ana Prada, todos los días, todos los derechos, municipio de Morón.